Este es un 2011 Honda Accord Cross Tour. Esta vagoneta tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink Ruedas de aleación de 18 pulgadas Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido Un sistema de aceleración electrónica Y este vehículo tiene menos de 43,000 millas Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo